Estas son las cosas más graciosas encontradas en videojuegos de terror. Creo que nunca voy a ver a Silent Hill de la misma manera. En Resident Evil 6, en la campaña de Chris, puedes encontrar unos juegos de niños con los cuales puedes interactuar. Y de hecho, hasta te puedes montar en un panda de juguete. Aunque lo peor de todo es que justo en ese momento, los compañeros de Chris están siendo devorados por un monstruo gigante. En el aterrador Phasmophobia, si agarras una de las voces de los fantasmas y la pones en reversa, te das cuenta que utilizan diálogos de la película animada B-Movie. En el DLC de The Evil Within, puedes entrar a una oficina en donde hay un agujero. Y cuando ves a través de él, puedes ver los monstruos del juego teniendo una fiesta y bailando música electrónica. En Dead Space 2, si te pasas el juego en hardcore, puedes desbloquear una mano gigante de espuma, que de hecho es la mejor arma del juego porque está rotísima. En Silent Hill 2, uno de los finales que puedes desbloquear te muestra que el pueblo realmente no está maldito, sino que es un perrito que está controlando todo y te está haciendo una broma. Y eso no es todo lo de Silent Hill, ya que en el tercer juego, si introduces un código especial, puedes hacer que un detective del juego aparezca en calzones.